y bien es momento de hablar de un asunto que nos compete a todos y son los derechos humanos y yo por eso me encuentro con guillermo león y johnny de la mesa de derechos humanos guillermo león cómo estás bienvenido a tu cuadra me cuadra cuéntanos cómo se conforma la mesa de derechos humanos bueno la mesa de derechos humanos de la comuna tres manrique se conforma desde la comisión de convivencia y participación ciudadana la cual ejecutando varios proyectos y eventos en distintos lugares de la comuna desde allí visibilizamos las problemáticas las necesidades y la vulneración a los derechos humanos y es por eso que trabajamos trabajamos en conjunto velando por por todas estas problemáticas desde el 2010 nos conformamos como mesa y en el 2013 ya decidimos conformar la asociación para generar recursos y poder seguir trabajando con la comunidad john cuál es la importancia de la mesa de derechos humanos y cuáles son esos proyectos a los que le están trabajando en los documentos bueno como sabemos la situación de los derechos humanos en colombia es un asunto de suprema vulneración entonces el hecho de que exista una mesa en cada comuna nos permite fortalecernos como sociedad y poder exigir entonces el cumplimiento de nuestros derechos es así como existen como una mesa de derechos humanos y una mesa madre que la que reúne a todas las demás en ese sentido cada mesa tiene su propia característica de horizonte digamos institucional o organizacional y en el caso de manrique la mesa de derechos humanos de la 3 se caracteriza por ser una mesa dedicada a la educación y formación en materia de derechos humanos desde el grado preescolar hasta el grado 11 dirigida especialmente a niños y jóvenes guillermo john el tiempo es muy cortico un mensaje que podamos dejar desde la mesa de derechos humanos en este momento bueno más que todo un mensaje para toda la comunidad de manrique especialmente a los niños de que de que practiquen bastante los valores y y se hagan respetar de su cuerpo de de todo de toda persona de que se acerque a ellos con malas intenciones y john un mensaje que tú también le quieras llevar a la comunidad desde la mesa de derechos nosotros que tenemos para la comuna 3 y la asociación que también contamos con dos organizaciones de hecho que se llama manrique al derecho es muy conocida en la comuna entonces ahí pueden contactarnos y ubicar todo tipo de actividades que nosotros tenemos para la comuna muy bien qué valioso conocer esto que hay quienes velan porque se cumplan los derechos humanos en el barrio en la comuna personas que trabajan incansablemente para que esto suceda y que los proyectos salgan adelante